Bueno, en esta ocasión les traigo un video de cómo hacer un fertilizante o enraizante muy bueno, casero con una planta que todos tenemos en casa, la muy conocida aloe vera o también sábila Siguiendo con el video, todo lo que hice fue sacar una pinca u hoja de nuestra aloe vera La que mostré en el video fue de referencia, yo de la vía pública de la calle saqué una más grande Lo que hice fue simplemente licuarla, este es el procedimiento sencillo que hay que hacer y no sé si se alcanza a ver, vean el líquido blanco que tiene que esto es lo que vamos a echar a nuestras plantas, lo vamos a diluir si hacemos en una jarra como esta, la pinca en un litro de agua vamos a diluirlo en dos litros de agua más, para que no le sea tan fuerte a la planta a ver si logro ver, perdón, mostrarles cómo quedó el líquido vean, este es el color que queda, una espuma lechosa cuando vayan a manipular el aloe vera, les puede llegar a pasar lo que me está pasando a mí ahora que me agarra toda una picazón o alergia que no es muy agradable que digamos, pero bueno, vale la pena para hacer este fertilizante líquido muy bueno para nuestras plantas espero que les haya gustado el video, si es así, suscríbanse y dejen un me gusta gracias 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 Gracias.